de mi casa nadie se va sin dos cosas nadie se va con las manos vacías yo a todo el mundo le doy un postre boricua es hecho por una chef puertorriqueña ahí adentro lo que hay es esto esto está hecho es dietético que bueno que me cancelaron el foro yogurt griego que fue lo que mencionaste yogurt griego miel que es lo que lo está endulzando y leche de almendras ya viste y frutitas naturales así que carlota y angélica gracias entonces yo quiero que lo pruebes aquí al frente de la cámara a la tu se me cayó a la one tu muy rico